La paciencia en el sufrimiento ha ayudado a nuestras vidas en mi vida personal también y en nuestra iglesia. Y nos has llamado a acercarnos más a ti, a rendirnos a ti y nos has ayudado a confiar más en ti, en quien tú eres, Señor, que haya menos de nosotros y más de ti. Y hoy, mientras que miramos en el último capítulo de esta carta de Santiago, que él les está hablando a la iglesia primaria, espero que esta palabra hable a la iglesia de aquí, y que esas palabras nos puedan animar a confiar más en ti, Señor, de una manera más profunda. Te pido, Señor, que no sean el final de la carta de Santiago, sino que sea un nuevo paso contigo, Señor, que podamos confiar más en ti, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. No sé vosotros, pero muchas veces cuando leemos cosas como Santiago y vemos lo que Dios nos pide que hagamos, llegamos a entender lo que está diciendo y quizás estamos empezando a aplicarlo en nuestra vida, pero de repente tenemos esta sensación diciendo, Vale, ya lo tengo. Santiago, tienes razón, tienes que tener cuidado con mi lengua, tengo demasiado orgullo, no se ha estado presumiendo. Gracias por ayudarnos como sobrellevar los problemas. Y, Santiago, gracias por ayudarme con esto. Dios me ha iluminado sobre estas cosas y el Espíritu Santo nos ha estado perfeccionando. Y en algún momento cada uno llegamos a la situación cuando hacemos esta pregunta. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿A dónde vamos desde aquí? Santiago empieza con su tono pastoral y no sé, se acerca a nosotros y nos dice, sé que ha sido difícil, sé que habéis pasado por pruebas, sé que estáis siendo esparcidos. Y luego cambia del tono pastoral y coge como un palo y dice, mira, este es el siguiente nivel del tono pastoral. ¡Bum, bum, bum! Y dice, arregla estas cosas. Trabajad en estas áreas, dejad al Espíritu Santo que os cambie, entrega las áreas que pensáis que tenéis control sobre ellas y confiad en Dios para poder tener una mejor relación con Él. Y luego, mientras que se está acercando, al final de su carta, vuelve con su tono pastoral y dice, tenéis que seguir adelante, tenéis que trabajar, pero ¿qué hacemos a partir de aquí? Y nos da tres cosas, mientras que estamos mirando tres cosas, al final de capítulo 5. Tres cosas que nos van a animar en nuestro caminar con Dios. Y si estás apuntando, apúntalo. ¿Qué es lo que hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Y vamos a ver tres cosas desde la Biblia que Santiago nos está animando. Lo primero es que tengas paciencia, sé paciente. Si estás apuntando, apúntatelo, sé paciente. Él dice esto en Santiago 5, 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia guarda las temporadas de lluvia. Me gusta, vemos esta imagen aquí. Santiago dice, lo que tenéis que hacer ahora, tenéis que ser pacientes. Mientras que Dios está haciendo este trabajo en vosotros, el Espíritu Santo se está ayudando. ¿Y qué tenéis que hacer ahora? Pues confiar en Él, ser paciente y seguir que Él haga el trabajo que tiene que hacer en vosotros. Dice, igual que el agricultor es paciente mientras que está cultivando, le está esperando la cosecha. Dice, vosotros también tenéis que ser pacientes. No sé vosotros, pero a mí no me gusta ser paciente. Sé que a vosotros se os da mejor que a mí, porque seguro que os encanta ser pacientes. Claro que sí, no sé, que estás en una cola. Dice, no pasa nada, pasa adelante. El otro día estábamos en la fiesta de los huevos de los niños. Dios dice, no sé, me dijo un amigo catalán, me tengo que colar por mi cultura. Y le dije, no nos gusta ser pacientes, no nos gusta esperar, no nos gusta pasar por un proceso. Pero aquí Dios nos dice, si quieres ver lo que Dios tiene que hacer en tu vida, de una manera preciosa, tienes que ser paciente. Y dice que la paciencia no es solo algo que deberíamos de pensar, sino que deberíamos imitar como un agricultor. Y la realidad es que normalmente donde la paciencia disminuye, la carga incrementa. Mientras más pasas por una situación, pues te cansas y se hace más y más pesada. Mientras más quieres buscar maneras de sobrellevar una situación, un proceso. A veces se hace más difícil porque la paciencia disminuye y la carga incrementa. No sé, intentas agilizar el proceso y mientras que más esperas, mientras que más luchas, todo esto parece más pesado y más difícil y más oscuro. Y dices, ¿qué está pasando? Y en la mentalidad de este mundo, cuando tenemos menos paciencia, tenemos menos carga, cuando decimos, Dios, voy a confiar contigo en tu proceso, yo voy a confiar en tus caminos, voy a confiar en lo que tú estás haciendo en esta situación, no importa cuándo tarde, yo voy a confiar en ti, Señor. Y no sé, si esto se acaba ahora mismo, voy a confiar en ti, si esto se acaba en dos semanas, voy a confiar en ti. Si esto se acaba en un año, yo voy a ser paciente en este proceso. Y mientras que vamos a confiar más en Él, nuestras cargas se hacen más ligeras. Porque no solo estamos confiados en nosotros mismos, sino estamos confiando en Él. Y Él dice, venid hacia mí, los que tenéis problemas, y yo os voy a dar descanso. Dice, mi yugo es fácil. Y Él nos da esta comparación diciendo, si venís hacia mí rendidos y me dejáis caminar con vosotros, yo os voy a ayudar. Cuando la paciencia incrementa, nuestra carga disminuye porque confiamos más en Él. El agricultor sabe lo que está haciendo. Me gusta que Santiago nos cuente esta historia de cómo es el agricultor. Dice que tenéis que tener paciencia, igual que él. Dice, no sé cuántos de vosotros sois agricultores. Y genial, no sé, tres de vosotros, os respeto. Pero a mí me gustan las plantas, por eso tenemos algunas falsas en el balcón. Bueno, siempre están preciosas. Un amigo vino a mi casa y está tomando agua. Y dice, uy, miraron y dice, le quedaba un poco de agua. Entonces la echaron en mi planta y yo le dije, no pasa nada, te preocupes. Muchas gracias por cuidar de mi planta. Eran de plástico. No sé, me encantan cómo son las plantas, pero yo no tengo paciencia con ellas. Tengo un poco de fama de donde yo vengo. De que si yo iba a tener una planta, pues se iba a morir. En plan, si quieres matar una planta, es el ayun. Dios no dice que somos agricultores, sino que seamos como los agricultores y que tengamos paciencia en el proceso cuando tenemos que hacer crecer algo que es importante. Y nos pone esta imagen de que Dios es el agricultor. Él es el que sabe exactamente lo que es necesaria y las temporadas que son necesarias para el crecimiento apropiado. Y está mirando qué es lo que hace un agricultor. Es lo que hace primeramente preparan la tierra. Se acercan donde la tierra no está lista, está dura, donde no está preparada para que nada crezca. Entonces quitan las piedras y quitan cualquier cosa que no debería estar ahí y alistan esa tierra. No sé cuánto de vosotros habéis hecho en vuestras almas, en vuestro corazón. Está esperando que Dios haga algo y dices, Dios, estoy listo. Y Dios dice, no, lo estás. Y Dios dice, tienes que tener paciencia porque yo tengo que romper las cosas difíciles. Y no sé, Dios, acércate y Él está preparando la tierra. Él nos está preparando y cuando la tierra está preparada, Él planta la semilla. Y decimos, vale, bien, pues nada, ya he pasado la preparación, casi, y ahora pues la semilla está plantada y estoy listo para que crezca el fruto. A mí me gustaría que Dios me diera ya la planta entera, ya crecida. Mira, aquí está el manzano. Y que se me acercara, no sé, con ese manzano y pues no sé, le pones un poco de agua y pues ya me dé fruto. Pero Dios no funciona así porque el agricultor conoce el proceso que se necesita para que algo crezca, para que llegue a esa situación cuando la planta traiga fruto. Entonces Él planta y Él prepara la tierra después, la planta y después le echa agua y luego la tiene que podar. Y dice, mientras que está empezando a crecer, dice, sí, mi hija está hablando conmigo esta mañana. Dice, mi planta, mi planta, le habían dado una planta desde el cole. Dice, está creciendo. Y yo le he dicho, no, ahora vamos a hacer una ensalada. Dice, pues no, todavía no lo podemos comer. Dice, está creciendo. Y mientras que está empezando a crecer, estamos emocionados y decimos, mira, tenemos fruto. Y Dios viene y dice, pues no, y empieza a podarlo. Y le dice, Él la poda en el momento apropiado y se asegura de que es lo que se está produciendo en nuestras vidas, que sea sano, que crezca de la manera como debería hacerlo, que pueda producir el fruto, un fruto de mucho valor. Y después, pues le echa agua y luego la poda y luego espera hasta el tiempo de la cosecha en el momento apropiado. Y en el momento de la cosecha, Él es como un agricultor que espera y nos da esta idea de que Dios es el agricultor que nos dice, si tú me dejas, yo caminaré contigo en este proceso, pero en el tiempo apropiado, de la manera correcta. Estábamos conduciendo hace unos años y si tienes hijos, sabes que esa pregunta siempre te la harán. Algo dentro de ellos, de sus almas pequeñitas, esa idea está ahí. Y entonces estábamos caminando y pues parecía que se le hizo eterno a mis hijas mientras que estábamos caminando. Entonces escuché esta voz pequeñita de atrás. ¿Ya estamos? ¿Hemos llegado? Y puedo sentir, no sé, este escalofrío en mi espalda que yo a mi padre también le preguntaba. Y entonces éramos ocho niños y siempre a mi padre le decíamos, ¿ya estamos, ya estamos? Y a mi padre le encantaba. Entonces dijo, ¿ya estamos? ¿Hemos llegado? Y le dije, Bella, ni siquiera hemos salido de Barcelona. Todavía estamos saliendo. Seguro que nos ha hecho esa pregunta cien veces antes de que saliéramos de la ciudad. Ya estamos aquí, entonces, de repente, con tanta bondad le dije, mira, te voy a decir cuándo lleguemos. Y ella me dijo, ¿pero por qué no puedes seguir preguntando? Y le dije, porque esa pregunta le vuelve loco a cada padre. ¿Ya estamos? ¿Ya hemos llegado? ¿Estamos ahí? ¿Ya? Y le dije, uy, espera, no podemos preguntar si hemos llegado. Ya se acabó esta pregunta para nosotros. Entonces hay una pausa en el coche. Brandi dice, bueno, ¿qué vas a decir? Y de repente, pues, Bella dice, ¿puedo hacer la pregunta? ¿Nos estamos acercando? Y le dije, sí, puedes hacer esa pregunta si me estoy acercando. Porque la respuesta siempre será sí. No importa cuánto tarde, no importa lo lejos que tengamos que ir, no importa el tiempo. Que tardamos, sí, claro, nos estamos acercando. Y algo dentro de nosotros como humanidad quiere gritarle a Dios diciendo, ya estamos ahí y lo hacemos siempre. Diciendo, ya estamos ahí, Señor, ya estamos ahí. Pero Dios, en su bondad, nos está mirando diciendo, mira, te voy a... Yo te lo voy a hacer saber cuando lleguemos ahí. Pero el lenguaje que usamos, en vez de decirle a Dios, estamos ahí, le podríamos preguntarnos, ¿estamos acercando a Dios mientras que tenemos los corazones? Conectados con Él y le dejamos al agricultor que haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas y confiar en Él. Que por ese camino Él pueda decir, sí, os estáis acercando, si estáis progresando. Estáis llegando a ser más como Jesús, si estáis creciendo. Sí, sí, sed pacientes, pero sí, os estáis acercando. Pero Él sabe la temporada en la que vivimos y lo que tenemos que hacer. Muchas veces pensamos que Dios es lento, pero Dios no es lento, Él es paciente. Sé honesto, tú te lo has pensado antes, que Dios, Dios, tú eres muy lento. No sé, tú apareces, Dios, no sé, pero en el último momento, por los pelos. Y la Biblia lo dice claramente de que Dios no es lento, sino que es paciente. De hecho, en 2 Pedro 3, 9, vemos este versículo que dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa. No, no, Dios no, no tarda. Dice, según entienden alguna tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios no es lento, pero es paciente. Él es el granjero que sabe exactamente la temporada que estás pasando y lo que tiene que ocurrir en ese momento para que sigas adelante, que puedas crecer, que seas sano. No sé vosotros, pero a mí me encanta la fruta. No conozco la temporada de las frutas. No sé, tengo un amigo mío que es como una persona que hace magia con melocotones. Melocotones, no sé, le ponen así en la parrilla y hace, pues, no sé, una salsa de melocotones, después de asar los melocotones, no sé, con azúcar y nueces y mantequilla, todas esas cosas sanas. Y entonces lo mezcla y lo derrite y lo pone encima de este melocotón. Y, pues, luego le pone un poco de helado de vainilla. Y, pues, solo me imagino cómo comeríamos esto en el cielo. Y me acuerdo cuando mi amigo David, ya le he contado quién es, nos hizo que viniésemos a su casa para hacerlo. Entonces comimos la cena y le dije, ¿dónde están los melocotones? Y dice, ya no traje ninguno. Y yo le dije, fuera de mi casa. Y él dijo, pero es que no es la temporada de melocotones. Y le dije, mira, a mí me da igual, simplemente busca melocotones. Y dijo, pero es que ahora no venden melocotones, no es la temporada de melocotones, todo el mundo lo sabe. Sí, sí, claro. Aparentemente todo el mundo lo sabe. Entonces Brandy se me acercó y dijo, no sé, Brandy, pues, John dice, esta es la temporada de las fresas. Y, pues, comimos un postre de fresa. Y me acuerdo pensando, pero ¿por qué no podemos comer ahora? ¿Por qué no puedo, pues, comer melocotones ahora? Y esas palabras iban por mi cabeza diciendo, pues, esto no es la temporada de melocotones. Y muchas veces le preguntamos a Dios, ¿por qué no puedo hacer esto ahora? ¿Por qué no puedes arreglar esto en mi vida ahora? Y él nos mira con amor y dice, mira, es que no es la temporada. La verdad es que todos estamos en temporadas diferentes en nuestras vidas. Hay cosas en nuestras vidas que tenemos que lidiar con ellas. No sé por la temporada que estás pasando. Quizás te sientes atacado en esta temporada. Quizás esta es una temporada que te sientes bendecido. Quizás esta es una temporada que te sientes confundido. Quizás esta es una temporada que te sientes solo. Quizás estás en una temporada que te sientes lleno de alegría o te sientes lleno de éxito. Quizás pasas por una temporada de fracaso. Quizás pasas por una temporada que te sientes agobiado. Quizás pasas por una temporada cuando empiezas a sentir esperanza o quizás estás enfermo. Quizás te sientes escondido, que nadie te ve. Quizás estás siendo visible. Pero no importa la temporada que estés pasando, estás ahí por una razón. ¿En qué temporada te encuentras? Porque en el medio de la temporada donde tú estás, si te vas a atender al Padre, Él te va a ayudar a sobrellevar todo. Si le dejas trabajar en tu situación, Él te va a ayudar. Y si quieres tener más paciente, ya tus cargas van a disminuir. Él va a caminar contigo y te va a ayudar a hacer lo que tengas que hacer en ese proceso. No sé en qué temporada te encuentras. ¿Y qué hacemos ahora? Pues lo primero es ser paciente y confiar en Él en el proceso. Lo siguiente es estar firme y perseverar. En Santiago 5.8 dice esto, Así también vosotros. Manteneos firmes y aguardad con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No os quejéis uno de otros, hermanos, para que no seáis juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomad como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Habéis oído hablar de la perseverancia de Hope y habéis visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Me gusta que dice, mira, tenéis que ser pacientes, tenéis que confiar en el agricultor, según las temporadas que hayan. Y después dice, tenéis que estar firmes y perseverar. ¿Qué significa esto? Significa que no importa lo que esté pasando en tu vida, no importa lo que está ocurriendo, sigue adelante. No importa lo que está ocurriendo, estate firme. Confía en Él, que Él va a caminar contigo en el proceso. Confía de que su fortaleza es suficiente, de que te tiene en esta situación por una razón. Y no importa lo que pase, sigues adelante. Muchas veces pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, temporadas que no nos gustan. Tenemos la tendencia de pensar, mira, ¿sabes qué? Voy a esperar aquí hasta que esto se acabe. Yo voy a esperar aquí. O, ¿sabes qué? Mira, yo voy a volver un poco hacia atrás, porque ahí está mejor. Pero Dios dice, no, tenéis que estar firmes, tenéis que seguir adelante. Confía en Dios, sigue adelante. Y los que perseveran serán bendecidos. Vemos los profetas y les llamamos dichosos. Y ahí le vemos a Dios trabajar a través de ellos. No sé, me encanta la historia de Job. Y si os acordáis su historia, no es una buena historia. Él pierde lo más precioso que había. Y pues le estaban oprimiendo de todos los sitios. Y pasó por momentos muy difíciles, pero a través de todo, él perseveró. Él siguió adelante. Él siguió confiando en Dios. Y tantas veces en la vida, tú y yo queremos coger atajos. Queremos hacer las cosas que ocurran por nuestras propias fuerzas. Y nos estamos cansando de la perseverancia. Me acuerdo de la maratón hace unas semanas que yo corría ahí una cuadra, un bloque. Y cuando conseguí pasarme... Y entonces conseguí pasar y me giré, no sé, para mirar un poco la maratón. Y me acuerdo que estoy viendo a esta gente corriendo con perseverancia. Algunos de ellos con más perseverancia que otros. Y estaban corriendo y veo a estas tres señoras. Bueno, lo siento, podían ser chicas, pero eran chicas. Entonces veo a estas tres mujeres que están corriendo y tienen esa cara intensa. Y de repente, cuando llegan las tres, como que se echan al lado y se meten en una cafetería que tiene una tarta muy buena y galletas. Y yo dije, uy, pues os quería decir, chócala. Y decirle, pues es que no vais a llegar. Tantas veces cuando nos cansamos, cuando se hace difícil. No sé si estás aquí hoy y estás escuchando. Lo siento. Nos cansamos a veces. Y decimos, voy a coger un atajo. Estoy cansado de correr. Me voy a echar en esa cafetería y voy a comer un poco de tarta. No deje que los momentos difíciles, los momentos que no entienden, no le dejes que te distraigan. Confía en el Padre. Él es bueno. Confía en el proceso que tiene porque funciona. Y de seguida adelante sigue luchando. En Galatas 6.9 dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos y no nos damos por vencidos. En todo este proceso, en las temporadas que Él manda a nuestro camino, son buenas o malas. Dice, a su debido tiempo cosecharemos y si no nos damos por vencidos. Es una palabra tan animadora. Dice, en el momento correcto tenéis que seguir adelante porque llegaréis a cosechar. La cosecha le vais a ver a Dios aparecer de maneras como no vais a poder explicar. Pero tenéis que seguir adelante. Si te retrasas, si coges un atajo, si dejas que la vida te pare, te vas a perder todo lo que Dios tiene para ti. Dice, seguida adelante. No tiréis la toalla. Y así le vais a ver a Dios en vuestras vidas y Él os va a guiar. En Romanos 3.5.3 y 4 dice, sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia es treta de carácter. La entereza de carácter esperanza. Le pedimos a Dios que nos perfeccione, que a través del sufrimiento, Dios dice, os voy a ayudar que sigáis enfocados en mí y pues ese proceso va a producir carácter en ti y Dios te está perfeccionando y tú vas a ver lo que yo he hecho en tu vida y tú vas a poder tener la vida que yo te he llamado a vivir. Y Él nos dice que seamos pacientes, nos anima a estar firmes y perseverar. Y luego dice esto. Y luego dice, ora la oración de fe. En Santiago 5.13 dice, ¿está afligido alguno entre vosotros que ore? ¿Está alguno de buen ánimo que cante alabanzas? ¿Está enfermo alguno de vosotros? Acá llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confesaos no otros vuestros pecados y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Me encanta que Santiago llegue a esta conclusión. Él empieza diciendo, mira, yo sé que estáis esparcidos, pero hay un propósito en todo esto. Tenéis que traer fruto ahí donde estéis. Me gusta de que nos explica lo que significa pasar por pruebas hasta poner nuestra fe en acción, confiar en la sabiduría de Dios, no presumir sobre nosotros, sino sobre lo que Dios es. Y en momentos cuando estamos siendo perfeccionados y mientras que el agricultor trabaja en nuestra vida, Dios dice, sed pacientes y déjale a Dios actuar. Estad firmes, perseverad, seguid adelante y luego vuelve hacia el Padre y dice, mira, y en el medio de todo esto me gusta que nos da este ejemplo. Dice, si las cosas van mal y tenéis un problema, tenéis que orar y ir hacia el Padre. Si las cosas están genial, tenéis que cantar alavantas, alegrados de lo que Dios está haciendo en este proceso. Si estáis enfermos, orad. Si estáis confundidos, orad. Si os sentís solos y esta temporada es muy pesada, ora, porque cualquier temporada que estés pasando no te pares, sino que por el camino si te acercas al Padre y vas a orar y vas a creer que Él te ayuda en tu situación, Él te ayudará a salir adelante, Él te va a levantar la carga será más ligera y Él te ayudará en este proceso que estás pasando y va a dejar que el fruto ocurra en tu vida. Él vuelve a este versículo diciendo, todo tiene que ver con Él, Él tiene que estar en el centro, lo tenemos que buscar y como un Padre amoroso, Él es generoso y bueno y Él se os acercará y va a caminar con vosotros en esta temporada. Así que hoy quiero orar. Mientras que estamos acabando esta serie creo que estemos pensando buscándole al Padre. ¿Qué es lo que estás pasando en tu vida hoy? Vamos a orar. ¿Qué cosas no te dejan dormir por la noche? Vamos a orar. ¿Necesitas que Dios intervenga en tu situación? ¿Necesitas una carga más ligera? Vamos a orar. Vamos a leer este versículo en un momento pero quiero que un momento estés con los ojos cerrados y las cabezas agachadas. Antes de que pasamos por un tiempo de reflexión sobre este versículo primeramente quiero hacer esta pregunta. Quizás estás aquí esta mañana y me dices John yo no le conozco a Jesús. Quizás estás aquí hoy me dices John nunca le he pedido a Jesús que entre en mi corazón nunca le he invitado a mi vida que pueda cambiar quien soy que me perdone los pecados que me dé esperanza y dame una vida que vale la pena vivir pero quizás estás aquí y me dices me gustaría pedirle que él entrase en mi vida si este es tu caso quiero orar contigo o quizás estás aquí hoy y me dices ¿sabes qué John? quiero ser honesto contigo yo solía ser un seguidor de Jesús yo solía seguirle con pasión él era una prioridad en mi vida le había entregado toda mi vida pero voy a ser honesto hace tanto tiempo desde que solía vivir para él pero quizás estás aquí hoy y siendo honesto me dices mira sabes que John me encantaría tener un nuevo comienzo si este es tu caso quiero orar contigo también y te prometo que no quiero avergonzarte no te quiero llamar por tu nombre simplemente quiero creer contigo porque sé que esta es la decisión más importante que has tomado en tu vida entonces si estás aquí hoy todas las cabezas agachadas todos los ojos cerrados si estás aquí me dices John quiero pedirle a Jesús que entre en mi corazón o me dices John necesito un nuevo comienzo hoy ahí donde estés simplemente levanta tu mano para poder orar contigo necesito un nuevo comienzo hoy sí sí puedo verte necesito un nuevo comienzo he estado haciendo las cosas a mi manera y solo he estado cansado quiero una vida verdadera quiero perdón y esperanza quiero pedirle a Jesús que entre en mi corazón necesito un nuevo comienzo si este es tu caso levanta tu mano y luego la puedes bajar necesito un nuevo comienzo sí sí puedo ver tu mano sí te puedo ver sí puedo verte necesito un nuevo comienzo sí vamos a hacer esto para apoyar a nuestros amigos que levantaron la mano vamos a hacer esta oración Señor Jesús te necesito perdona mis pecados perdona mi pasado entra en mi vida te acepto como el Hijo de Dios dame un nuevo comienzo dame esperanza y un nuevo futuro y la Biblia dice si has hecho esta oración y la has pedido que Él entre en tu vida y te da un nuevo comienzo dice que tu vida antigua se queda atrás y tienes eres una nueva creación en Cristo Jesús así que felicidades si has hecho esta oración de todo tu corazón es un día impresionante bienvenido a casa al final del servicio tenemos una mesa del siguiente paso si has hecho esta oración para citarle a Jesús nos encantaría conocerte ahí darte un abrazo orar contigo darte una Biblia si la necesitas información de cómo puedes profundizar en tu caminar con Dios pero felicidades es un día estupendo y ahora en los siguientes momentos vamos a pasar unos tiempos de oración intencional Santiago dice haces una oración de fe en este proceso que Dios está perfeccionando por este camino que estáis no importa en qué temporada estéis siempre tenemos que volver hacia Él y ser pacientes claro que sí tenemos que estar firmes y perseverar claro dice que también hacer una oración de fe dice si hay alguien entre vosotros que tiene un problema que ore si tienes algún problema esta mañana tienes algún problema en tus pensamientos en tu alma hay algo que está ocurriendo en tu vida que es demasiado difícil para ti así que ora dice si alguien está feliz que canten canciones de alabanza si hay algo en tu vida que Dios está haciendo que es tan impresionante da las gracias honrale si alguien entre vosotros está enfermo que llame a los ancianos que ore y que la oración de fe va a levantar y estas personas dice si tenéis que confesar los pecados hoy es el momento perfecto podéis orar uno por el otro para que seáis sanados y la oración del justo es poderosa y eficaz vamos a pasar un poco más de tiempo en oración hoy David va a tocar una canción y tenemos el equipo de oración el staff y el consejo nos encantaría creer con vosotros si necesitáis oración ellos estarán si necesitas oración ellos estarán dispuestos para orar con vosotros quizás puedes quedarte ahí donde estés si quieres sentarte ahí no sé te quiero animar ahí donde estés que puedes crear un espacio que puedas conectar con el Padre que entre tú y Jesús ahí donde estés que pueda abrir tu alma y tu corazón y que seas honesto invitándole en este momento que si eres en tu vida que le tienes que entregar las tienes que entregar ahora quiero que en un tiempo de reflexión quiero que le preguntes al Espíritu Santo qué es lo que el Espíritu Santo te ha estado hablando a través de esta serie de Santiago quizás hay algo que dices no sé que has estado haciendo las cosas de tu manera te tienes que rendir a él pero no dejes pasar este momento sin dejarle al Espíritu Santo que te vaya cambiando quizás estás pasando por una temporada difícil no sé confía en su proceso y que Dios te pueda guiar vamos a pasar un tiempo en oración si necesitáis oración con el equipo si no hay donde estés entre tú y Jesús ábrele tu corazón y luego acabaremos en un segundo y luego se nos hagan a ver y luego y luego